Se complica la alfabetización en grupos 100% mayablantes en Quintana Roo, pues a decir del director general del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, IEJA, Héctor Pulido González, muchas veces no tienen la intención de cursar la primaria y la secundaria. En la zona maya en particular tenemos un programa que se llama MIP, que es el modelo indígena bilingüe. Es un programa específico diseñado para la gente mayablante. También mucha gente que vive en las zonas rurales, en las zonas indígenas, tienen la fortuna de hablar los dos idiomas y para ellos en ocasiones se les facilita un poco más utilizar el modelo hispano hablante. Sin embargo, el Instituto como tal desde hace muchos años tiene el diseño de este programa. Aquí en la zona, para Quintana Roo en particular, está el modelo lengua maya. En algunos otros estados tienen las lenguas que se hablan en dichos estados. Se ha avanzado. Es un poco complicado porque la gente 100% mayablante no tiene la intención en ocasiones de terminar los niveles de primaria y secundaria. Pulido González dijo que es una ardua labor de concientización y convencimiento para que las personas que están en esta condición accedan a capacitarse y concluir con su educación básica, a diferencia de los jóvenes que han alcanzado los 15 años y que están inscribiéndose de manera voluntaria. Hay que hacer una labor bastante ardua para convencerlos y explicarles los beneficios que esto conlleva. Sin embargo, los jóvenes que podemos atender que son a partir de 15 años han estado participando activamente. Muchas personas durante la pandemia, por diversas situaciones, se dieron de baja del nivel de secundaria. Y son jóvenes que ya tienen 15 años y ya podemos atender directamente. Ellos han estado empezando a inscribirse con nosotros. Respecto al reclutamiento de las personas voluntarias beneficiarias del subsidio que asesoran a los educandos, dijo que este proceso se llevó a cabo durante el mes de enero y febrero, por lo que los seleccionados ya se encuentran en campo realizando la labor de capacitación para Notivision Rosy Dorado.